Más información www.más.org Dicen que Carlos le espetó a Josué ¿Por qué esa sudadera fascista? El militar contestó con el cuchillo Después comenzó a gritar Dijo voy a matar a todos, guardas de mierda Hizo el gesto fascista de saludo Al mismo tiempo que decía Sijay Era uno de los testigos protegidos Que hoy han declarado en la segunda sesión Del juicio por la muerte de Carlos Palomir En sus repetidas y diferentes versiones El acusado, Josué Estebanez Ha llegado a asegurar que no ha apuñalado a Carlos O que lo hizo porque este le había pegado Un puñetazo en el estómago Por último ha dicho que se defendió Porque se sentía amenazado Enrique Martín González Palacos Representó a Josué, el acusado Y bueno, puede ver como este asesinaba sangre fría Sin ningún tipo de duda Y sin terminarle el pulso Como llevaba una navaja de maniobra Esa navaja de maniobras que llevaba Al día siguiente tenía maniobras Es una navaja para cortar cuerdas Bueno, lo que se ve sobre todo en el vídeo Es que era la única persona que iba armada en el andén Porque nosotros íbamos a hacer una protesta pacífica Y contra una cosa que nos parece elemental Que es la lucha contra el racismo Y contra la xenofobia Entonces se vio claramente como La gente de Carlos fue asesinado Por luchar por sus valores El único motivo por el que realiza la agresión Es por la animadversión ideológica Porque Carlos era un antifacista En cuanto a la ideología La acusación no ha sido capaz en absoluto De demostrar que este señor Pertenezca a la extrema derecha No ha sido capaz De aportar Ahora es fácil con Con internet de hacerlo Pues algún blog Algún Facebook Alguna foto que salga En alguna web de movimientos de ultraderecha En donde aparezca él o su nombre Porque no existe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!